hola bueno saludos otra vez a las personas que están conectadas en este momento mi nombre es Elka y en este momento voy a estar presentando a la keynote super especial en español de Jimena Bermúdez quien nos está acompañando es la presidenta de Python España y ella dice ser una mujer muy feliz y orgullosa de ser una ingeniera informática se ha desenvuelto en la parte de internet de usuario y su pasión es el código y disfruta diseñando arquitectura ha sido profesora de desarrollo web para personas que buscan un cambio de carrera también mentora de cualquiera que necesite ayuda y participa activamente en la comunidad como ponente organizando eventos como miembra activa de Python España y de Python tiene varias publicaciones en los medios que destacan la importancia de aprender a codificar y enfatiza la importancia de la diversidad en la industria si tuviera que resumir su rol ella dice sería desarrolladora Construct trabajando en diversidad equidad e inclusión desde una perspectiva técnica y feliz de ser parte de la comunidad bueno para mí es un placer presentarte Jimena porque además tenemos la capacidad de conocer a Jimena a través de PayLadies en español que es como parte de la organización de PayLadies con de la primera PayLadies con y estoy súper curiosa de que eso es así yo te voy a dejar Jimena para que comiences ya de una vez para que podamos seguir en el schedule del evento vale muchísimas gracias Elka muchas gracias pues nada un placer voy a poner ya a compartir pantalla y todo y así empezamos ya y no no vamos con retrasos vamos a ver ok pues ya tendría que salir la otra pantalla no sé si Elka me la tienes que añadir eso es perfecto muchas gracias pues os voy a hablar de la voz en Python concretamente de de tu voz en Python tu voz mi voz y la voz de de todas nosotras como Elka me ha presentado pues a mí me ha presentado súper bien lo que he dado todo me llamo Jimena soy ingeniera informática soy senior full stack soy presidenta de España en un ejercicio 2022 2024 ya me queda poquito formo parte de PayLadies en español formo parte de PayLadies España he organizado la PayConest por cuatro años y soy tech speaker sobre todo doy charlas técnicas esta charla no va a ser técnica y va a ser una excepción pero me hace mucha ilusión hacerla me podéis seguir en las redes todas más o menos en twitter linkedin maston y github os lo dejo por aquí y pues vamos a empezar vamos a hablar un poco de cómo cómo está la diversidad realmente o sea ahora mismo estamos teniendo una conferencia 24 horas seguidas de mujeres hablando sobre temas técnicos relacionados con el sector y además está organizada por mujeres esto yo creo que hace años no se lo podíamos imaginar que pudiera ocurrir no a lo mejor a las más metidas en esto conocíais la PayLlamas que pues también una conferencia 24 horas sobre Python pero no sólo de mujeres y es súper bonito ver que podemos llenar 24 horas de contenido entre nosotras y además de diferentes partes del mundo de tantas regiones y en tantos idiomas diferentes y ya no sólo eso es que además hay empresas que han querido apoyar el evento que ahí ha habido mucha comunicación ha sido un evento que no que no es un mitad pequeñito perdido que estamos aquí muchísimas juntas la cosa es esto representa la realidad bueno pues os he traído algunos datos vales de cómo están las cosas en la spy con este año pues me he revisado unas cuantas casi todas he quitado las grandes ¿vale? y vamos a empezar por lo bueno estos son los datos de charlas dadas por mujeres en las diferentes Pygons 2023 ¿vale? he quitado Estados Unidos, la Europe Python y bueno tampoco he mirado súper todas pero esta sería la parte buena. Chequiais la ganadora de este año absoluta ha tenido un 38,4% de charlas dadas por mujeres lo que iría a Brasil con un 36% España este año hemos bajado a un 34,5% el año pasado llegamos al 40% India un 33,9% y Suecia un 33,3% estamos ahí todas pues en torno al 33% aún no llegamos a ese 40% que creo que sería una cifra bastante ideal ¿no? de dónde buscar la cosa es que estos son los números bonitos esto es la o bueno la parte así ¿qué pasa por abajo? ¿quiénes están al final de la lista no? pues si nos vamos al final de la lista tenemos a Lituania con un 18,9% China con 17,9% Filipinas 16,7% Polonia con un 15,6% y Rusia con un 11,7% es un número súper bajito realmente esto traducido a personas a lo mejor son sólo dos charlas de mujeres por lo que todavía nos queda mucho trabajo por hacer incluso dentro de nuestra propia comunidad ¿no? que nos abanderamos tanto de la diversidad de la de las mujeres que tenemos dando charlas, de las mujeres que están llevando PyLadies, de las mujeres en Yangon West las mujeres que tenemos en todos los grupos de trabajo que hay en torno a Python pero nos queda mucho trabajo y hay muchas regiones a las que llegar no nos tenemos que quedar sólo a lo mejor en la parte que vemos que es la cómoda ¿no? en ver PyLadies, en ver los eventos grandes donde sí que hay muchas más mujeres tenemos que llegar a todos los rincones y os he querido traer un dato más ¿no? porque al final pues usamos Python, nos gusta programar y no sólo damos charlas técnicas o puede que no te guste dar charlas técnicas puede que te guste hacer otras cosas y está bien porque hay muchas formas de contribuir ¿no? y todas esas formas de contribuir es tu forma de aportar tu voz a Python mira, este dato ¿sabéis lo que son los PEP? imagino de Python ¿vale? hay 308 personas que han participado en los PEP es decir, autores y autoras ¿no? que han participado pues de una u otra forma programando algo que aparecen en ellos, codificándolos, lo que sea y en Core, desde que existe Python ¿vale? desde Core número 1, desde Guido hasta el día de hoy, ha habido 191 personas que han tenido este cargo ¿no? o esos privilegios de ser Core Developer desde el inicio del lenguaje, ya digo te vayos pues ¿cuántas mujeres creéis que va a haber? o ¿cuál porcentaje de mujeres creéis que va a haber entre los PEPs y el Core? os comparto en los PEP tenemos un 5,5% de esas 300 que estábamos viendo personas un 5,5% son mujeres y aproximadamente ¿vale? y del Core, de esa lista enorme que hay mujeres y algunas las conocéis porque están aquí en la conferencia y colaborando y ayudando solo un 3,6% de mujeres a día de hoy, bueno, se nota el gap y ya he querido darle una vuelta más de rosca ¿no? ya aprovechando que estábamos en el track, que vamos a hablar en español pues ¿cuántas mujeres hispanas hay en todo esto? entre todo, da igual, en el PEP, en el Core, lo que sea o ha habido ¿ha habido mujeres hispanas? pues una una sola persona, una sola mujer hispana ha formado parte de esto que es mi querida Marta Gómez que ella reside en Málaga es malagueña trabaja para Google y es la única mujer hispana aquí de España he contado todo, es hispana, latinoamérica y España que ha colaborado una única persona entonces, chicas esto es lo que estas son las realidades los números no los voy a juzgar en el sentido son buenos, son malos hay un gap grande eso lo estamos viendo la cosa es que lo importante es que hay gente que está trabajando ¿no? porque esto cambie porque esto mejore porque seamos más estemos más presentes abriendo las barreras y lo importante es que ya ¿vale? hay mujeres pues que han sentado un precedente es decir ya tenemos gente que nos ha abierto la puerta ya hay gente que nos puede dar el relevo aquí mismo pues estaremos organizando a Mariata que ella es co-developer ella lleva mucho tiempo en esto y ella participa en PES y seguro que os puede orientar muchísimo si queréis participar más mejorar estas cifras saber más cómo funciona ¿no? entonces yo creo que que no hay que verlo como bueno o malo sino estamos trabajando en la dirección ¿vale? y pues ya ha habido ha habido compañeras que nos han vierto la puerta entonces ahora queda lo siguiente vas a querer tú participar formar parte de esto ¿no? yo creo que es la pregunta a hacerse y claro me dirás bueno Gemena ¿y por qué voy a hacerlo si yo estoy tan cómoda en mi casa o bueno ya participo pues estoy aquí viéndote ¿no? suficiente bueno pues yo os quiero hablar un poco contar todo esto desde un poquito mi experiencia estos años colaborando y haciendo cosas dando charlas y yo siento que Python la comunidad tiene algo especial es un yo no sé cuál pero yo creo que también lo sentiréis ¿no? que tiene algo tiene algo diferente al final hay mucha gente mucha gente en todas partes del mundo porque tenemos PyCons por todas partes dando tiempo de forma gratuita voluntaria por la comunidad por participar por hacer código que se pueda usar por enseñar por dar charlas por organizar eventos hay muchas cosas ¿no? donde colaborar donde poder ayudar y es bonito formar parte de eso y no quiero que os perdáis esa parte no quiero que no sepáis que existe eso y yo creo que vale la pena que si sentís también que Python tiene ese algo especial intentéis morder un poquito de ello y ver qué es eso qué es lo que pasa ¿no? y formar parte de ello y formar parte del cambio y bueno pues como todo al final cada una tiene su su momento ¿no? la chispa tiene que haber un un algo que sea lo que te despierte y a mí en su día lo que me despertó a dar charlas técnicas y a empezar a pues a meter un poco a hablar con mujeres y demás fue estando en la universidad no había acabado la carrera no tenía experiencia cero cero ¿vale? no conocimientos técnicos muy básicos había un evento que venían niñas de colegio que seguramente a lo mejor también lo habéis hecho pues a aprender pues sobre las carreras que había y les daban charlas técnicas y charlas pues de las diferentes cosas que podían estudiar profesiones y eso y recuerdo que asistí a la charla que les daban de informática y y me dio mucha pena me dio mucha pena ver que la charla está tan mal pensada para ellas que solo se hablaba pues de base de datos de cómo hacer registros en ellas cómo anunciar información y estamos hablando de niñas de 14 años y estamos hablando también hace bastantes años que los coles no se daban nada de esto no había un programa de informática no se estudiaban nada entonces no entendían nada de lo que estaba pasando esa fue una de las charlas era sobre pues análisis y almacenamiento en base de datos contrastar información y luego la otra charla era sobre proyectos y sobre qué bien que pues trabajando en este sector era muy cómodo porque a la mujer que lo estaba contando pues podía organizarse para tener su baja de maternidad y yo ya fue como estamos en las anillas de 14 años de qué bien estudiar esta carrera porque base de datos o qué bien mi baja de maternidad no les estamos llegando estaban todas con el teléfono móvil pasando absolutamente y me dio me dio mucha pena entonces me acerqué a las que estaban organizando las charlas y pregunté si yo podía dar una ¿no? y y simplemente lo que hice fue enfocarla pues al público que había a contarles oye que esto puede ser divertido que no es esa cosa lejana ¿no? en aquel momento de estar programando como en tu cueva y solo de hombres no, no, no que puedes dedicarte a muchas áreas que puedes hacer cosas de diseño que puedes hacer cosas súper divertidas que te puedes dedicar a un montón de cosas y llamarles la atención y me hizo tanta ilusión saber que al salir muchas se acercaron a decirme oye pues es que ahora sí tengo curiosidad o mismamente que no habían estado con el móvil todo el rato que fue como es que vale la pena ¿no? compartir lo que hacemos vale la pena dar estas charlas e intentar acercarse a la comunidad para cambiar el futuro al final de eso va tenemos que ser entre nosotras todas juntas un motor de cambio para las generaciones futuras y quiero que busquéis esa chispita vuestra no tenéis por qué encontrarla ahora puede ser que no haya ahora nada que os llame o os empuje pero seguro que habrá algo y la otra cosa es el sitio yo si la primera cosa que me plantean pues viene Denny y me dice mira Jimena ¿quieres estar en aquel hotel la primera Pile Discom? pues a lo mejor no era el sitio para empezar a lo mejor me había muerto de miedo pero yo empecé en un aula súper pequeñita en mi universidad con muy poquita gente asistente además adolescentes la mayoría que yo tengo suerte y se me va bien los adolescentes y tratar y educarles entonces para mí era un público muy cómodo en un espacio muy seguro y muy pequeño y lo que hay que buscar es eso el lugar ¿no? porque si nos planteamos como primer reto voy a dar charla en la Pile Discom o voy a darle en un evento súper grande o una PyCon pues a lo mejor eso da mucho vértigo pero podemos empezar por un meetup pequeñito podemos empezar por algún evento más cercano podemos ir al colegio en el que estudiamos y decir oye pues voy a dar una charla sobre lo que yo he estudiado y por qué es esto tan guay que quiero animar a otras mujeres a seguir ¿no? estos pasos encontrar el sitio donde te sientas cómoda y si no existe lo podéis crear sabéis que podéis crear capítulos de PyLadies que hay un montón de información hay un montón de compañeras que os van a ayudar a hacerlo y a crear pequeños eventos donde os sintáis cómodas para dar estos primeros pasos y claro yo después de esta primera charla me pasa lo que a todas vosotras me entran las dudas 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 un montón de cosas que me dan miedo que yo creo que son las que os habrán ronda por la cabeza si no habéis dado charla como si lo habéis hecho y ya no solo charla si habéis participado en la comunidad como si no en algún momento se habrán pasado estas cosas y al final eso se resume en el síndrome de la impostora que es algo de lo que se ha hablado mucho es un tema bastante popular y yo creo que lo primero que llena nuestra mente siempre es el oye yo sabré suficiente ¿cómo voy a hablar yo de esto? si es que no me lo sé todo absolutamente todo toda la documentación todos los libros todo y esa fue mi sensación en mi primer evento grande iba a hablar sobre en aquel momento pues empezaban las las lambda funciones empezaban el software as a platform el software as a application todo lo de serverless e iba a dar una charlita de eso pero me daba pánico porque acababa de empezar entonces no era algo muy conocido y yo tampoco lo había tocado mucho quería contar pues una introducción a ello y recuerdo que encima en el evento había como tres charlas más sobre este tema daba por gente mucho más senior y más experiencia y me me chafó un poco ¿no? sentí como joder pues si es que ya encima iba a dar ya charlas de esto de gente con mucha más experiencia la gente no va a venir a mi charla o no sé voy a quedar muy en evidencia no sé me entraron muchas angustias y recuerdo ir a las charlas del resto de ponentes una de ellas me costó muchísimo seguirle quizá por el nivel quizá porque dio muchas cosas por hecho y fue como me faltan me faltan piezas del puzzle ¿no? para entender lo que ha contado y recuerdo otra que iba con bastante ilusión y seguro que os ha pasado de ir a una charla y que a lo mejor pues la persona que la está dando pues te hable solo de su tema particular o te hable de su libro o y ya y no sé algo que tú realmente puedas aplicar y fue como muy muy vacía y en ese momento pensé pues jolín me alegro de dar la mía que aunque sea mucho más sencilla más de iniciación a todas esas personas que hayan ido a estas charlas y tengan el mismo sentimiento que yo de me falta algo por entender me faltan piezas al menos yo se las voy a poder dar porque lo bueno es que puedes dar charlas para cualquier nivel para gente que esté empezando para gente que ya sepa para gente más avanzada entonces siempre vas a saber suficiente para alguien porque ya el hecho de haberlo trabajado y de haber empezado ya sabes ya le vas a aportar algo a alguien y tú no estás obligando a nadie a ir a tu charla las personas van a leer qué nivel tiene y lo que vas a contar y aunque hubiera otra gente ¿no? que lo cuente es muy importante que cada persona lo cuente a su manera porque hay diferentes formas de aprender no aprendemos todas las personas igual no nos valen las mismas palabras no nos llega la información de la misma manera y claro ya después de este primer susto ¿no? de ¡ay! vale pues no sabré muchísimo pero sí suficiente para contentar a mi público ¿no? pasa el siguiente miedo seré interesante o sea lo contaré bien no sé seré graciosa la gente se aburrirá lo que cuente es interesante le importará a alguien vale que era un tema en ese momento como un poco más pomposo y ahí lo tenía asegurado pero es verdad que no no siempre es así hay otros temas pues que son muy de nicho o hay otros temas que no sé o que tienen menos público o son cualquier cosa vaya y es y es una duda muy legítima y un miedo legítimo el Jolín a ver si voy a dar una charla y voy a estar yo sola en la sala pero no tengáis ese miedo o sea no no vosotros habéis echado la charla al Call for Papers ya alguien la ha elegido porque ha decidido que para su evento esa charla es interesante que en su evento sí que va a haber gente que le interese y la persona que haya decidido que tu charla de todas las que se han enviado ha pasado y es más interesante que otras y que a la comunidad le pueda aportar pues ya sabrá esa persona cómo es su comunidad y y el por qué te ha puesto entonces quitarles el miedo a la cabeza si ya habéis pasado si ya se lo ha elegido y ya está seréis interesantes para alguien seguro aunque sea solo por la forma de contarlo y ya el gran temor ¿no? las preguntas yo creo que en todos estos años que he dado charlas y cuando hemos autorizado a otras mujeres a que se animen a participar de la comunidad a ser más visiles el pánico es Jolín y si me preguntan algo que no sé ¿qué hago? pues no pasa nada o sea dices no sé y yo sé que es una gran barrera decir no lo sé públicamente porque te estás exponiendo estás diciendo que algo sobre lo que supone que estás hablando no lo sabes o algo sobre lo que supone que estás haciendo no lo sabes pero es normal no tienes por qué saber todo ¿qué pasa en estos casos? pues podemos tener unos trucos ¿vale? uno muy fácil es si me da miedo el turno de preguntas yo puedo pedir que no haya turno de preguntas en mi charla o que me pregunten luego fuera si me da miedo la tensión del momento el no tenerlo preparado no tener el control lo segundo es yo puedo tener una pregunta preparada le puedo decir a alguien algo que no me ha dado tiempo a contar por el tiempo que tenía que me lo pregunte en el turno de preguntas y contesto a eso bien lo tengo preparado y ya está ya se crea otro ambiente ya he superado una prueba y me la he preparado yo y pues perfecto y ha aportado algo y otra cosa más si digo no sé no tiene por qué ser no sé y cae en saco roto ¿no? puede ser oye no sé pero lo voy a investigar y si quieres pues me sigues en mis redes y te lo voy a poner por ahí y pues eso que te llevas ¿no? alguien que te va a seguir o que te va a leer y alguien que va a decir jolín mira esta persona se ha interesado por mí que lo va a buscar después esto que le he preguntado ahí me pasó en mi primera charla que me moría de miedo en el turno de preguntas y si alguien me va a salir diciendo que algo me contesta mal y si me preguntan algo que no sé si no sé cualquier cosa y recuerdo que me hicieron una pregunta que no sabía y les contesté pues como os acabo de decir y luego las otras sí les sube contestar y una persona cuando acabó todo se acercó un chico y me dijo oye lo que te han preguntado es por esto por si tienes curiosidad de saberlo y yo siempre le agradeceré a esa persona que fue tan amable que no interrumpió el turno de preguntas que no ¿sabes? salió por encima de mi voz que yo tenía y si no lo sé y si alguien lo sabe y me chafa porque la gente no va a chafarte cuando va a verte además siempre va a haber alguien gestionando el turno no tiene por qué ser un momento malo y yo creo que es lo que más nerviosas nos pone siempre y de verdad que lo podemos aprovechar a nuestro favor luego otro gran dilema al que nos enfrentamos y este fue algo duro para mí es sobre qué doy las charlas las doy técnicas o las doy sobre soft skill claro para mí es muy fácil dar una charla sobre soft skill tengo esa habilidad pues te hablo no sé de salud mental en el trabajo te hablo sobre educación porque he sido varios años profesora te hablo pues sobre esta charla que es de soft skills más o menos te hablo sobre comunidad es mucho más sencillo pero no es lo que tenemos que hacer ¿vale? por favor yo en ese día a Dalit yo me cargué encima de mi espalda el peso del mundo y dije jolín que pocas mujeres dan charlas técnicas voy a darlas yo y ahí fue haciendo tripas corazón con todo el miedo del mundo a empezar a dar charlas técnicas pero es que no podemos dejar que nos encasillen a las mujeres en los eventos técnicos como que solo sabemos hablar de soft skills y de organizar proyectos como mucho y ya está ¿no? sabemos mucho más todos los días programamos trabajamos con software hemos estudiado no tengamos miedo mostremos nuestro lado técnico no pasa nada y es que tenemos que derrumbar esa barrera si no estamos creando otra nueva ¿no? de que las mujeres solo dan charlas de soft skills de cosas más fáciles más sencillas al contrario y yo sé que en eventos multitudinarios ¿no? cuando el público es mucho más genérico las charlas de soft skills son muy agradecidas porque como no es un tema no es Python no es agujas no es esta cosita concreta que hago pues va todo el mundo y tienes en la sala llena y se venden más y gustan más pero os pido por favor que hagáis como yo y de vez en cuando hagáis te tripas corazón y digáis aunque yo no tenga la sala llena o no sea la charla que guste a todo el mundo voy a demostrar lo que sé que para eso estudio para eso trabajo y para eso todos los días he puesto tanto esfuerzo en aprender esto y no tiene por qué ser que no llenes la sala perfectamente la puedes llenar porque el tema que elijas sea muy bueno sea muy interesante o se te dé muy bien contar cosas y a la gente le guste ir a oírte después de este miedo no siguiente cosa que habría que desbloquear es el tema del idioma claro siempre tenemos la barrera ¿no? de jolín pero es que sobre todo nosotras las hispanas de es que todo está en inglés es que debería dar las charlas en inglés ¿por qué nos tenemos que obligar a eso? ¿por qué no dar charlas en nuestro idioma? aquí en España tenemos mucha suerte porque la paiconés el lenguaje principal es el español entonces no tenemos mucha dificultad pero sé que en muchos sitios las conferencias y demás se dan en inglés no en el idioma del sitio pero es que lo que yo más he visto es que la gente cuando quiere aprender cuando está empezando sufre mucho porque si no sabe inglés y si no sabe programación se encuentra con dos barreras muy grandes para empezar entonces usa tu idioma si te da miedo usar el inglés no pasa nada hay un montón de personas y además nosotros tenemos suerte ¿no? las hispanas que es que somos muchísimas que tenemos muchísima comunidad está toda Latinoamérica tenemos España pero es que luego en unos años más de la mitad de Estados Unidos hablará español o sea hay muchísima gente hispanohablante que no sea el idioma un miedo porque podemos hacer mucho bien por una persona porque a lo mejor una charla dada en inglés a una persona que no la entienda no le sirve de nada o no que no la entienda sino incluso que le dé miedo el enfrentarse a ella por las dos barreras ¿no? de idioma y la parte técnica tenemos esa ventaja usad vuestro idioma que no os dé una barrera ni un miedo creo que ya el miedo común es oye si me equivoco y si en mitad de dar la charla me salto una slide se me cae algo al suelo yo qué sé se me cae la conexión lo que sea es que pueden pasar mil cosas estoy en una sala con tarima y no me doy cuenta caminando por el escenario y me tropiezo pues son cosas que pasan y no es malo somos personas humanas no estás examinándote no tienes que sentir como que todo el mundo ese público te está examinando y todos esos errores tienes que usarlos a tu favor es lo que tienes que aprovechar de decir oye ha pasado algo feo o malo no sé qué no pasa nada lo utilizas como algo para reconectar con el público como una rotura del tono ¿no? si siempre te estoy hablando en el mismo tono contando todo igual igual con la misma voz pues es muy fácil que la gente deje de escucharte simplemente porque no porque no conecta porque tienes que jugar más con la variabilidad usa un error a tu favor es como uy me he caído uy me he tropezado es una anopatopeya no pasa nada es más uy esta se me ha colado esta al revés o no o a lo mejor la puedo usar para esas que estéis en una zona horaria en la que estéis en una hora de la siesta digáis ay y os despierte y no pasa nada pues hay una diapositiva al revés pues no pasa nada pues seguimos como tal cual lo siguiente esto es un consejo super personal pero que me encantaría que me hicierais caso tenéis la oportunidad muchas personas preguntan oye ya cuando tengo un nivel cuando estoy empezando también vale ¿no? pero cuando tengo un nivel ¿cómo mejoro dando charlas? claro una mejora dando charlas dando más charlas y estudiando y estudiando otras charlas y es verdad que si llega a cierto punto ¿no? ya de si me quiero dedicar a esto pues que la gente pues como la gente que trabaja en la tele va a logopedas mejoran su forma de hablar de pronunciar los tiempos ¿no? pero no hace falta irse a algo tan caro y tan lejos y esto se puede hacer desde cero apúntate a teatro apúntate a clases de improvisación o teatro o de algo parecido si puedes y ya no solo por dar charlas técnicas es que el hacer teatro te va a ayudar a todo a ocupar tu espacio en una reunión para proyectar tu voz para hacerte presente para ganar confianza en ti misma en la cena de navidad que se te escuche que no te quedes ahora en una esquina de la mesa sin poder decir lo que tú piensas ¿no? y que el resto te tapen descubre a tu diva interior que es que la tienes y tienes que conocerte y conocerla que tú cuando estás en un escenario o en una charla hablando no eres la misma persona no deberías hablarle así a tus amigos en plan clase magistral realmente estás interpretando estás haciendo pues en mi caso mi Jimena ponente y es es una actuación entre comillas y de verdad que teatro da unas estrategias y unas skills a la hora de hablar de confianza y de todo que son súper positivas quieras dar charlas o no y creo que es un truco súper valioso y hay una cosa más los tiempos no todo se puede hacer en en todo momento y esto me pasó a mí yo hay una charla que di que tengo muchísimo cariño que se llama crea tu propio juguete sexual con Python y va de eso de hacer juguetes sexuales usando MicroPython y esta charla está orientada pues a acercar a las mujeres al hardware y era una charla que me encantaba pero tardé dos años en darla no porque fuera difícil prepararla programarla o lo que sea sino porque yo no me veía capaz de con un tema que podía ser tan tabú o despertar sabéis tantas miradas tantas temáticas preguntas incluso raras no me veía capaz de gestionar una sala con un público que no sabía si iba a ser bueno o malo y cuando me vi con confianza suficiente confianza en mí misma de oye si pasa algo raro si alguien me dice algo malo voy a saber gestionarlo no voy a tener problemas en coger las riendas y decir oye pues esto no me parece apropiado oye pues no yo voy a defender mi charla porque es una charla súper valiosa rompiendo un tabú y acercando a las mujeres al hardware de una forma divertida fue cuando fui capaz de darla entonces también eso que no sea todo presionarnos que es verdad que en estos eventos pues nos animamos muchos atrás a otras porque para eso están y para eso van pero conoce tus tiempos respétate e incluso cuando ya has hecho cosas puede ser que de pronto no tienes no tienes por qué estar produciendo todo el rato yo di esa charla me quedé súper feliz era una charla que estaba muy contenta de haberla conseguido dar fue muy divertida la di varias veces y después me quedé un poco como bueno y ahora qué ahora qué puedo contar yo tan divertido y pues ha tenido que pasar un tiempo hasta que he dicho pues hay otras cosas de las que hablar y que me apetece hacer y no todo tiene por qué ser en tema humor entonces simplemente eso respeta tus tiempos y a lo mejor otra cosa que veo mucho es que hay gente muy joven dando charlas de dirigir equipos y es como llevas tres años que vas a contar a una persona que lleva 20 años en el sector dirigiendo un equipo hay tiempos que desde luego puedes dar tu perspectiva de tus tres años y puede ser súper valiosa y aportar 100% pero seguro que también hay otras cosas que has hecho en esos tres años que pueden ser muy valiosas y que no necesitan tanto rodaje tanta experiencia para exponerlas entonces búscate busca en ti qué es lo interesante y con lo que te sientas cómoda en este momento te contar luego esta es la parte más me gusta el siguiente truco es las fangirls las fangirls las groupies es el típico movimiento de los grupos de música de las mujeres que les siguen a todas partes de gira y les apoyan y van a todo y se saben todas las canciones y todos los datos las fangirls como movimiento sociológico es muy interesante porque han sido muy criticadas por el machismo como mujeres pues histéricas o fíjate que acosadoras pues antes con los Beatles con Elvis con un montón de grupos pero hoy en día aquello que las fangirls descubrían era lo que hoy se valora muchísimo en la música y por aquellas mismas personas que lo tachaban y fueron ellas las que siguiéndolos insistiendo lo hicieron tan popular hicieron que saliera tanto en los medios y se dieran a conocer pues esto es lo mismo o sea tenemos que ser fangirls las unas de las otras no hay nada mejor que tener una primera fila dando una charla de amigas de gente que te conoce que te sonríe que te anima que está ahí aplaudiéndote yo voy a charlas de front todavía y me encanta ver charlas de CSS y voy por mis amigas no tengo ni idea de data ni de IA porque me dedico sobre todo a web y otras cosas pero si una compañera da una charla de data ahí voy a estar si da una charla de IA ahí voy a estar y voy a estar porque quiero que vea que la apoyamos porque me alegra que lo esté haciendo y se sienta envalentonada por la comunidad y si es una charla online lo mismo lo ponéis en Twitter y que seguro que alguien nos da un like os da un ánimo un algo lo avisáis porque esa retroalimentación es lo mejor que podéis tener y apuntaros unas a las otras oye yo doy en este evento pues yo también pues vamos a coordinarnos para ir si lo más triste que te puede pasar en un evento es que te coincida tu charla con la de una compañera que también te hace ilusión ir a apoyar y os tengáis que dividir a la hora de ir a apoyarlas pero tened fangirls o sea sed fangirls unas de las otras seamos fangirls unas de las otras allá donde una diga que dan una charla allá vamos todas para que vean que es que es interesante que hablen las mujeres que nos gusta que nos apoyamos que vas a estar resguardada y acogida y que en tu primera fila vas a tener amigas y sonrisas y eso ya cambia mucho el panorama y ya lo más importante y ya lo más importante es tener mentoras ya no el hecho de mentoras de oye que alguien me mentorice me enseñe a participar de la comunidad o hablar no sino mentoras también como referentes ¿no? personas a las que seguir y hay con las que estar y mantener cerca yo estoy aquí gracias a muchas mujeres estoy aquí gracias a que un día Alicia de Pai Ladies me dio el empujón para llevarme a un evento y que diera una charla y estoy aquí gracias a que Mabel también de Pai Ladies pues entró conmigo a cenar y a contarme lo que hacía y estoy aquí porque May muchas veces me ha animado pero también estoy aquí y fuera de la comunidad de Python porque otras compañeras han querido acompañarme a mis charlas porque me han animado a hacerlas porque cuando alguien abrió un call for papers me lo enviaba porque cuando había un podcast y querían hacer una entrevista alguna me mencionaba entonces ese es el tipo de mentoras que hay que tener el gente que que te empuje y tú te tienes que dejar empujar y gente a la que admirar y yo sigo admirando muchísimo a muchas mujeres las sigo siguiendo y las mentoras son para toda la vida son esas personas que tienes ahí no nos sirve de nada hoy en día hablar siempre de Ada Lovelace como referente en informática porque Ada Lovelace vivió hace un montón de años y no ha vivido lo que nosotras necesitamos mentoras y referentes de nuestros días a las que ver a las que poder seguir a las que poder imitar no sé tenemos muchas en esta comunidad todas las organizadoras de este evento son maravillosas Naomi mismamente es una súper referente hay gente para la que seguir y que seguro están súper abiertas a que les preguntes y te den tips para seguirlas y desde luego que hay hombres que te apoyan y que son magníficos y te empujan hacia adelante pero no hay nada como que haya mujeres que lo hagan y que hayan vivido lo mismo que tú y entiendan pues aquellos puntos que te pueden resultar más complicado hay una frase que me encanta y la acompaño con un gif vale la frase dice es de Isaac Newton si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes pues lo mismo entre nosotras si yo hoy estoy aquí dando una keino es porque otras me han ahupado a mí igual que yo espero que en esta charla también empujaros a muchas a empezar a participar de la comunidad a dar charlas y empoderados estoy aquí porque Denny me propuso y un montón de mujeres dijeron que sí que les parecía bien escucharme ellas son las que me han empujado a estar aquí y yo quiero empujar a otras entonces que sea eso ya hay otras que nos han ganado el terreno cojámosle el relevo que no se quede solo en ellas que tengan que cargar con todo el trabajo subámonos a hombros de las gigantas que ya tenemos que ya han hecho mucho trabajo aquí y una última cosa que os quiero decir es que nos toca vale o sea nos toca en el sentido de una cosa que me dijeron hace mucho y queda feo que lo diga aquí en la primera Pileidis es que Pileidis no tiene que existir ese es el fin de Pileidis dejar de existir porque no hará falta porque habremos ocupado los espacios se nos respetará y no hará falta tener un grupo separado solo de mujeres porque estaremos cómodas en cualquier grupo y tendremos todo nuestro espacio y nos toca pelear por ello y nos toca luchar por esto nos toca en la primera Pileidis luchar porque desaparezca Pileidis entonces yo quiero haceros un compromiso aquí ahora me encantaría estar viendo vuestras caras yo quiero que os animéis más a dar charlas técnicas a ir a participar en la comunidad técnica a organizar eventos técnicos a lo que sea pero que sea técnico por favor y yo y ojalá muchas más me acompañen es el nombre de Marta que está ella solita como única mujer hispanohablante que ha participado en un PEF pues yo me comprometo a que lo voy a intentar que voy a intentar también llegar a participar en algo en algo de paz o de hacer un aporte al nivel de código y me da pánico porque es poner mi código sé que no es fácil son muy poquitas ya habéis visto los porcentajes del principio de mujeres que hay pero bueno tenemos que intentarlo y a lo mejor fallamos pero lo que hemos dicho los errores aprenden y los podemos usar como un impulso un giro para despertar a alguien o aprender algo nuevo entonces comprometámonos por favor a incrementar los números a cambiar las cosas porque de verdad que hoy más que nunca Python está en todas partes y por eso hoy más que nunca nosotras tenemos que estar en todas partes y muchísimas gracias por escucharme he cumplido 40 minutos bueno muchísimas gracias Jimena por la keynote yo estoy encantada con la con la keynote muchísimas gracias por el empujón que nos estás dando a todos esta es la última charla del track de EMEA pero vamos a continuar con las charlas del track de América así que invitamos a las personas que estén escuchando y que deseen continuar con el track de América porque vamos a seguir con más charlas por allá entonces muchas gracias Jimena muchísimas gracias a vosotras y nada ahora como fangirls a ver las de América así es así es